Muchas gracias, señora presidenta. Qué paciencia, señoría. Qué paciencia hay que tener con ustedes. Mire, le diré una cosa. Sobre corrupción, señor Feijó, este gobierno lo que está haciendo es colaborar con la justicia y asumir responsabilidades políticas. Sobre la colaboración con la justicia, ustedes, señoría, pero si lo que han hecho ha sido, en el caso Ayuso, señalar a la fiscalía, señalar a la agencia tributaria y señalar a los medios de comunicación, que están poniendo efectivamente en conocimiento de la opinión pública lo que está sucediendo. Y sobre la responsabilidad política, señor Feijó, sobre la responsabilidad política, yo le digo, plante cara a la corrupción en su partido e exíjale la dimisión a la señora Ayuso como presidenta de la Comunidad de Madrid.